La Guardia Civil ha denunciado a cuatro personas en tres actuaciones diferentes en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, al incumplir las medidas de limitación de circulación impuestas con motivo del estado de alarma sanitaria. En Lanzarote, a raíz de la vigilancia realizada por la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil junto a los agentes del Grupo de Intervención Rápida de la Compañía de Costa Teguise, se detectó a dos mujeres, madre e hija, tomando el sol en una cala del municipio de Llaiza. Momentos después, los mismos agentes localizaron a otra mujer que había acudido a un descampado de la zona de Puerto Calero desde su domicilio en la localidad de La Asomada, a unos cinco kilómetros, con el único objetivo de pasear a su perro. El mismo día, agentes del destacamento marítimo de Fuerteventura, apoyando a las unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil en la isla, localizaron en la playa de Pozo Negro a un varón de nacionalidad española y vecino del municipio de Antigua, realizando surf en el lugar, por lo que también fue denunciado por infringir las medidas de confinamiento sanitario.